En medio del resurgimiento turístico en Acapulco, las ventas de artesanías están experimentando un alentado repunte, señaló Ramón Gutiérrez Pelaez, propietario de Artesanías Güenses del Mercado de Artesanías de la Diana. Nosotros nos damos cuenta por la llegada de autobuses, pero ahorita están llegando muchos particulares, sí ya se está viendo un poco mejor. Después de Otis, una cuestión que nos pegó duro fue la económica, porque nosotros al perder mercancía tuvimos que invertir. Los comerciantes del mercado de artesanías señalan que pese a los desafíos económicos que enfrentaron tras el paso del huracán Otis, están optimistas sobre la gradual llegada de visitantes. Todos esos son artesanías de aquí mismo, tratamos de mostrar lo que es la artesanía de aquí del estado de Guerrero, todo esto viene de aquí de parte de la montaña, montaña baja, montaña alta, todo esto lo trabajan ahí mismo. Y ya todo lo que ve aquí, miren, desde barro, cristalería, toda ropa típica, bordada aquí mismo también, y playeras que es lo tradicional. Las pulpas, trajes de baño y llaveros son los más solicitados por los turistas en los mercados de artesanías en el puerto. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.